Por otro lado, hay una dimensión interétnica de esta parte, que pues hace rato mencioné que la región amusga está justamente dentro de la región de las mixtecas. En ese caso, Xochitlávaca, el 85% de la población, datos sacados de la intercensal de Inegi del 2015, lo más reciente que puede conseguir, en ese caso, pues en Xochitlávaca, de los hablantes 85% hablan la lengua musga, 6.4 son mixtecos, .25 navas y otros. En ese caso, hasta hay también tzotziles o inclusive ixcatecos, o sea, hay también, bueno, que en este caso nada más es uno o dos individuos. Y bueno, en ese caso, a aquellos que no hablan ninguna lengua indígena es ese 8%. Aquí, en este censo no aparece, porque está centrado en la cuestión de la lengua, la presencia de los afrodescendientes. Conozco a algunos afrodescendientes que hablan la lengua amusga, otros que no la hablan, y bueno, esto, esa población no se ve reflejada aquí, pero bueno, más adelante habla. En este caso también, por otro lado, tenemos un mapa de la división de los diferentes pueblos, aquí del municipio, donde tenemos amusgos, que es la mayor parte, la parte que es así como que habla el fondo, pues tenemos todo el área mixteca, y las dos áreas de los ejidos navas. Aquí también tenemos una relación interénica bastante curiosa, por ejemplo, huevetón, lo que pertenece en Tlacuachitlávaca, que está más inmersa de la zona de los mixtecos, finalmente reconoce como cabecera a Tlacuachitlávaca, cuando está en Tlacuachitlávaca. En Tlacuachitlávaca predomina más el sentido mixteco. Y por otro lado, los mixtecos que están justamente en frontera con Tlacuachitlávaca resulta que, o se reconoce más como, pues sí, su cabecera, justamente las áreas de Tlacuachitlávaca, pero en este caso también ha habido una promesa de hacer un nuevo, pues, municipio, en este caso conformado por los mixtecos, pero pues hasta la fecha, bueno, ha sido controvertido y no nos ha dado mal. Aquí tenemos finalmente, otra vez repito, estas fronteras, pues, geopolíticas actuales, tampoco es que marquen así como que esta distinción o división de ambos, dos, mixtecos, sino que también existe esta forma y en esta relación también se marcan estas relaciones de la afirmación de yo mismo y esas otras. Y bueno, aquí justamente también...